El miedo se contagia, pero más se contagia la libertad. Y creo otra cosa, que ahora el miedo está en el otro lado. Porque este anuncio que hizo el presidente, sobre el que tendremos que hablar muy poco porque no vale la pena darle la importancia, pero sobre el tema de la contramarcha es consecuencia, anunciada por el presidente para el 27 de noviembre, es consecuencia del miedo que le provocó al presidente la gran respuesta de la ciudadanía. ¿Miedo a qué? Miedo a perder su liderazgo. Miedo a que se le vaya el control de las masas de las manos. Yo creo que ustedes acaban de dar una radiografía muy puntual sobre lo que jurídicamente viene. Y precisamente como el presidente se ha dado cuenta de la complejidad de poder ganar por la vía constitucional el tema de la reforma electoral, está tratando de ganar esto en las calles. Está tratando de llevar, hacer un plebiscito para que cuando menos en las calles el INE y la marcha que se organizó, la marcha ciudadana, sea denostada en las calles. Entonces creo que ahora el miedo y el temor está del lado del gobierno. Un gobierno haciendo una marcha a favor del gobierno. Sí, pero con una diferencia y es el tuit que soltó Claudio, muy valiente, de los más fuertes que te he visto, que hoy comentó por la mañana Ciro Gómez Leiva en su programa, estaba Germán Martínez a la mesa, en fin. La gran diferencia es que esta marcha fue orgánica. Y la contramarcha del presidente, la que está convocando, es con acarreados. O sea, nos damos cuenta de que puede haber marchas absolutamente naturales, espontáneas, ciudadanas, orgánicas, libres. Y esta otra, por el amor de Dios, están anunciando todos los gobernadores que vienen, los legisladores, todos los alameros del régimen, en fin. ¿Qué te están diciendo? Segundo, nuestros impuestos, los impuestos que pagas tú, que nos estás viendo, los van a usar, entre otras cosas, entre otras necedades, para organizar esta marcha para los acarreados. Y lo que te está diciendo también es un presidente desesperado que dice, ante mi fracaso como gobierno, lo único que me quedan son las mañaneras. Me quedaba esta intentona por apretarle al PRI, que esa es la otra, que no estamos midiendo, el renacimiento de la alianza. Muy importante. Eso, que ya, a ver, al que le quedaban dudas, yo ya creo que después de la conferencia de la prensa de ayer, después de las manifestaciones, después incluso del spot, que ya envió al INE para pautarlo el PRI, pareciera que ya no hay duda, no jala la reforma constitucional. Y esa es una gran noticia para México. Y si el resultado, además, es que con ello se reanima la alianza, no solamente legislativa, sino también electoral, yo creo que hay una gran esperanza de que nos vaya muy bien en el 2023, en el 2024. Yo creo que ese es un punto muy, muy válido. Es importante. No era el objetivo fundamental de la marcha. El objetivo fundamental de la marcha, la democracia, las libertades, el Instituto Nacional Electoral, eso ya lo comentamos, no podemos bajar la guardia. En otras ocasiones, yo creo que es de animar la postura que han tomado los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD y también Movimiento Ciudadano, en contra de esto, pero hay que estar vigilantes. A los ciudadanos no nos queda más que estar vigilantes siempre, siempre. No, aquí no, miren, gobiernos van, gobiernos vienen, diputados, senadoras, gobernadoras, presidentes municipales. La ciudadanía es una tarea que a partir de que cumples 18 años, no se acaba hasta que te mueres, si verdaderamente eres ciudadano o ciudadana. Esa no se acaba. Esa no se acaba. Y eso, además, puedes ser gobernador y presidente de la República. Y cuando terminas tu función, ¿regresas a qué? A ser ciudadano o ciudadana. Y esa función no se acaba con un sexenio, no se acaba con un periodo legislativo u ordinario. No, continúa permanente. Entonces, yo digo, la marcha es algo muy importante y benéfico. Sin duda, y debemos estar muy contentos, muy orgullosos y muy alegres, porque además había mucha alegría y mucha gracia en esa marcha. Estaba llena de una cosa muy positiva. Sintiste la vibra, la energía en las calles. Bueno, eso, Javi, no va a estar en la marcha del presidente. Claro que no. Eso no va a estar en la marcha. Van a llevar matracas, van a llevar bandas, van a llevar esto, van a gritar. Es un honor estar con obrador. Pero no hay la emoción, no hay la emoción, porque no es lo mismo. Diría también que contrasta una con otra, que esta es la marcha por la democracia y esa es la marcha por el autoritarismo. ¿Por qué? No, pues, ¿de qué va esto? El dilema está ahí. Y luego, inclusive, casi, casi es una marcha por el culto a la personalidad. Casi, casi. O sea, ¿desde cuándo se organizan marchas desde el gobierno? Bueno, pues, eso no lo veíamos desde la época de Echeverría y López. ¿Ya viste las portadas de los periódicos? Ah, oye, y también Díaz Ordaz organizó una marcha que se llamó del desagravio, después de las manifestaciones del 68. Entonces, ponte tú que la marcha por la democracia es el equivalente a las marchas de las y los ciudadanos de entonces que pedían apertura política y democracia. Y luego vino la marcha del desagravio de Díaz Ordaz. Luego Echeverría sacó a la gente a marchar. Y luego López Portillo, después de nacionalizar la banca, llenó el zócalo para, de alguna manera, apoyar esta decisión tan costosa para nuestro país y tan equivocada para nuestro país. Entonces, estamos viendo los populismos, autoritarismos de aquel entonces, reflejarse ahora en nuestra época. Es una regresión. Que dice todo de lo que es, de alguna manera, este movimiento, supuestamente transformación, pero realmente de regresión, ¿no? Nos quieren regresar allá. Pero fíjate, Claudio, que yo haría una pequeña diferencia con respecto a todas esas marchas que tú acabas de mencionar, que, por supuesto, los presidentes organizaban para levantar su ego y apoyar a su gobierno. Yo creo que aquí hay un ingrediente que diferencia. Es que esto es una marcha que organiza un presidente para vengarse de su pueblo, de ese pueblo, de esa parte de la ciudadanía que no está con él. Es la primera vez, cuando menos, que yo veo, claro, esta es la marcha de un tirano. Es la marcha de un tirano, ¿no?, que quiere salir a las calles para vengarse de sus gobernados. Eso es absolutamente inédito, inédito, pero además con un alto riesgo. Porque entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Ah, no puedo resolver por la vía legislativa una reforma electoral que yo quiero imponer. Y la pregunta es, ¿así va a tratar de resolver el 24 en caso de que las elecciones no favorezcan a su partido? Es una pregunta que tiene la ley. Pues ya lo hizo en el 2006, querida Beatriz. Tomó 47 días para hacer la reforma. Es una protesta. La pulsión antidemocrática del presidente ha sido una constante en su vida política y nunca va a cambiar. Porque para él, lo que cuenta es él. Y lo vemos más claro que nunca. Yo creo que otra ventaja de la marcha por la democracia y esta la marcha de la revancha, por ponerle una denominación, aunque creo que no debemos de caer en las provocaciones, porque el presidente es un provocador profesional. Y recordarán que antes de la marcha, lo comentaba Javi, estuvo duro y dale, denostando, atacando, hiriendo, tratando de herir a las personas que iban a asistir a la marcha. Y por eso llama la atención cómo la ciudadanía dijo, perdón, pero yo voy a estar ahí. Yo creo que muchos fueron... Yo creo que inclusive esto de que hicieron la famosa contingencia el día anterior que nos llamó mucho la atención que se hiciera para un domingo una contingencia. Y más allá de discutir los parámetros técnicos o no de una contingencia, llama la atención que se hiciera y cómo reaccionó la gente. Yo creo que fue más gente porque dijo, oye, no, 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 a mí no me van a parar con esto de la contingencia. Claro. Entonces, ese es el tema que debemos de enfatizar. Ese ánimo, esa valentía, esa libertad que hubo en la marcha, no la puede tener ninguna otra marcha. No importa de qué tamaño sea. Orgánico versus acarriado. Pero regresando a este punto, perder el miedo. Creo que lo he compartido con ustedes, inclusive quizá en esta mesa, pero este parecer, cuando unos pocos arriesgan, arriesgan mucho y avanzan poco. Exacto. Así lo dijiste la semana pasada. Y cuando muchos arriesgan, avanzan mucho y arriesgan menos. Eso es lo que vimos el domingo. Y eso sí es profundamente emocionante, porque en esta batalla ya estamos millones y millones y millones de mexicanos para sacar esto adelante. Y sí es una coyuntura histórica para nuestro país, que le tenemos que legar a nuestros hijos y a nuestros nietos la democracia y la libertad que nosotros heredamos y que se fue construyendo también en nuestra generación. Se la tenemos que heredar a ellos. Otra cosa súper emocionante, qué bueno que me acordé. Las y los jóvenes encabezaron la marcha. Exacto, exacto. Eso fue increíble. En cantidad de jóvenes. Yo fui a salud. No te vi a ti, porque hay un mundo de gente, pero a Pato sí lo vi, me vine a saludar muy cariñoso, muy amable. Y dices, qué buena onda que haya tantos chavos aquí, tan convencidos de estar encabezando este movimiento. Estaba lleno de chavas, de chavos, de jóvenes. Eso es más emocionante, porque eso quiere decir que la siguiente generación ya agarró la bandera. Ya agarró la bandera. Y si tú agarras la bandera de la democracia, esa bandera no se suelta. Pues, es la bandera de un libre. Si nosotros nos podemos ir tranquilos. ¿No? Entonces, en ese sentido, ellos llevaban las mantas del frente que decían, el INE no se toca, por dos carriles, yo no sé cuántos metros, tienen esos carriles de reforma. Son enormes. Pero eran puras jóvenes y jovencitos que llevaban las mantas. Ellos fueron al frente del contingente. Hablaron allá en el monumento a la revolución. Tomaron la palabra. Y eso hay que resaltar. Por supuesto. Y fíjate que yo quisiera resaltar algo más para lo que viene, que también creo que fue un gran éxito. Por primera vez, los partidos acompañando a la ciudadanía. Qué buen punto. Acompañando, no encabezando, no luciendo sus lemas, ni sus logos, no. Acompañando a la ciudadanía. Yo creo que por primera vez estamos viendo una especie de casamiento entre los partidos políticos y las causas ciudadanas. Y me parece que para lo que viene estamos hablando, por supuesto, en relación a esta gran coalición que vamos a tener que construir junto con los partidos para poder generar el gran cambio nacional. Ya ni siquiera hay que hablar solamente del 24. No tenemos que hablar solamente de lo electoral. Lo que queremos es el gran cambio nacional. Un gran país. Un mejor país. Y ahí tenemos que ir acompañados. ¿O no, Claude? Absolutamente. Yo creo que lo dices muy bien. La verdad, a mí me dio mucho gusto que participaran los partidos políticos y cómo participaron. Me dio mucho gusto que participaran primero porque finalmente si iban estos jóvenes al frente diciendo el INE no se toca y ellos iban atrás, ellos qué están diciendo. Estoy de acuerdo. El INE no se toca. Exactamente. Entonces, qué maravilla que agarran ese nuevo compromiso con la ciudadanía los partidos. Eso parece que ya se está traduciendo en voluntad legislativa y por eso se para la reforma constitucional y ojalá todos voten en bloque PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en contra de lo que pretenda el gobierno en materia de legislación secundaria aunque no tienen ahí sí la fuerza para pararlo, pero que voten parejo y luego que sigan en una lógica parejera también en relación a el nombramiento de los consejeros. Pero ese es un punto. Qué bueno que fueron y tomaron de nuevo el compromiso y ahora hay que hacer valer que lo cumplan. Exacto. Dos. La verdad, se portaron muy bien los partidos. Se portaron muy bien los partidos y luego decir por qué. Porque siempre en este tipo de cosas puede haber rebatinga de quién va al frente, quién habla, quién protagoniza, quién se lleva las cámaras, quién se apunta el triunfo. No, 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 no. La verdad. Cero. Se anotaron ahí en la fila PAN, PRI, PRD y gentes de Movimiento Ciudadano no participó oficialmente, pero fueron muchas gentes de Movimiento Ciudadano. Yo me encontré a muchos amigos de ese movimiento marchando. Y la verdad, se apuntaron como todos los demás nos apuntamos y yo iba en la retaguardia. Allí íbamos, allí íbamos todos y no había la cosa de déjame ver cómo me beneficio yo de esto o cómo protagonizo. Le dieron su lugar a la marcha ciudadana. Tres. Yo creo, porque participaron los dirigentes de los tres partidos. Solo el dirigente de Movimiento Ciudadano no nos pudo acompañar, pero repito, estuvieron varios dirigentes de Movimiento Ciudadano y ellos que se mueven en esto de la política y que van a eventos masivos todo el tiempo, no pueden no haber sentido lo que nosotros sentimos y visto lo que nosotros vimos. Sí, y es un mensaje para ellos. Y eso, y eso, perdón, pero ellos que tienen sensibilidad para estas cosas, se lo llevan y saben que el Movimiento Ciudadano va adelante. Me gustó mucho esta reflexión. Y que no hay otro camino. Me gustó mucho esta reflexión que hiciste porque pareciera que otra cosa que se restaura con esta marcha es ese nexo entre el ciudadano como mandante y el político, el diputado senador como mandatario, como nuestro representante popular. Es decir, pareciera que con esta marcha también quedó claro nuevamente cuál es el mensaje, la encomienda que le estamos dando a los partidos y a los legisladores para que ellos lo lleven al cabo en sus respectivas áreas de responsabilidad pública. Entonces, y me gustó también que ellos sintieran al pueblo no en la marcha oficialista de acarreados, porque todos sabemos cuando es una marcha de acarreados y lo que cueste, quiénes son y que cuando hasta les preguntan a la gente ¿qué viene usted? Pues no sé, nada más me subieron un camión, me dieron 50 pesos, un fruto y una torta. Y ahora me dio mucho gusto ver cómo y de modo galito te tocó sentir en carne propia el reclamo de la ciudadanía, pero a los que actuaron congruentemente como Osorio Chong, como Claudia Ruiz Macié, etcétera, no se diga los panistas, la gente cómo los aplaudía, les agradeció, les agradeció, fotografías, sonrisas, reconocimiento, porras, La gente sabe quién es quién. Exacto, yo creo que ahí nos dimos cuenta quién es quién. Incluso nosotros mismos lo decíamos, toda proporción guardada, que no tenemos una representación social o popular, el hecho de estar en esta mesa y tener esta disciplina y tener también la claridad para decir las cosas como las pensamos y defender las causas, la gente lo reconoce porque hay mucha gente que tú piensas que no te conocen. Es más, yo no me acuerdo con nadie. Oye, perdón, eso sí lo quiero decir porque yo lo puedo decir eso, todo lo demás no, pero eso sí lo puedo decir mejor que Beatriz y que Javi y que nuestro querido Carlos, te voy a decir por qué. Porque yo soy un invitado de ustedes. Me topé a una cantidad de gente que me decía lo vi desayunando con Carlos, Beatriz y Javier a una cantidad de gente impresionante. Oye, y además me encantó que hubo muchísima pluralidad y me lo dijeron jóvenes y me lo dijeron personas que yo ubicaría en clase media y me lo dijeron personas que yo ubicaría como más humildes y me lo dijeron personas de todos los estratos sociales y de distintos lugares de la República porque hay que decirlo, vino mucha gente del interior de la República a marchar a la Ciudad de México y del extranjero.